Volar los power rangers, rumbo a las torres que me la mataron a Donatello El de las torturas niña, pa' descansen viejón Los tondas se enteraron si Taracorrio le reyó y iba a avisarle a Leonor Que Munra lo había matado ¡Ay, le va, Beto Marro! ¡Asesina! Luego que ella lo mató, le echó repollo en la boca cuando llegó el hombre verde Y Munra corrió asustado Luego llegó el hombre araña a ver que estaba pasando colgado de un edificio Ponte la araña aspirando Luego llamaron a Flash, pero este se fue de paso, veña corriendo bien recio Y le fallaron los frenos Y ahí le va un saludo a mi compa Pollo Rayo Estado de Guanajuato ya se soltaron las momias, la gente corre asustada Y ya llamaron al santo Y ya llamaron al santo Deja serás a Tiniebla 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 le contestó Amigos, ahora no puedo Hoy la noche tiene gripa Mejor llamen a John Cena Mejor llamen a John Cena A ponerle la vacuna A ponerle la vacuna A ponerle la vacuna